Compartiendo en la misma mesa que estará Julián, en la misma mesa. Ah, no sé, no sé, no sé dónde me tocó sentarme, la verdad yo vengo como invitado ahorita y no sé, vengo llegando, vengo bajando, no sé quién. Pero no tendría ningún problema, José Manuel, en el compartir mesa con Julián. ¿Qué pregunta tan p*** acabas de hacer, por supuesto? Dispuesto a enfrentarse a cualquier pregunta incómoda de la prensa, llegó José Manuel Figueroa al evento de la Sociedad de Compositores en la Ciudad de México, donde además de cuestionarle por el pleito con su hermano Julián, también le preguntaron por la música de su padre y cuántas canciones inéditas había dejado. Uy, no tengo idea, pero sí son algunas, son bastantes. ¿Y cómo están repartidas para que las interpreten, pues, finalmente ustedes? No, no hay ese plan, yo creo que lo mejor es que las saque él, ¿no? Hay unos temas que nada más se dicen y su guitarra, entonces es mucho material que hay que pensarlo, hay que moverlo. Y no nada más depende de mí, ¿no? Efectivamente. Sobre la demanda a Héctor Mauleón, el polémico periodista que publicó los supuestos vínculos de Joan Sebastián con redes de trata de menores, nos dijo. No sé, no sé cómo va, sé que hubo un algo el mes pasado, ajá, el mes pasado, ajá, yo la verdad no quise ir porque me imaginé que van a estar ustedes ahí, es la verdad, pero, este, creo que va, pues, tomando el paso normal, ¿no? Por otro lado, le tenían que preguntar por su ex gran amor, Ninel Conde, quien ahora causa polémica por las imágenes que muestran su reconciliación con el controversial padre de su hijo Emanuel, Giovanni Medina. Después de todo lo que se dijeron, que hasta incluso tú, tú también entraste en esta policía. Me estoy enterando. Me estoy enterando por ti, si es así, qué bueno, porque al final de cuentas, yo creo que ya no depende de ellos dos, yo creo que deben de conciliar su amor por el niño. Y como amigo de Ninel tendrías algún consecuidad, ¿eh? Tendría una orden, que se ame todos los días y que se inventen el amor todos los días. Pues, trabajando, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no? Que, bueno, que no has tenido ningún problema en...